en las redes sociales y cada ciudadano mexicano es un medio de comunicación, ahora con un teléfono puede estar dando su opinión, respondiendo. No hace falta tener defensores en los medios del gobierno de la transformación, a nadie le pedimos que nos defienda, nos defiende toda la gente, además muy inteligentes quienes les interactúan en redes sociales, tú te los cepillas, tiro por viaje, o sea, te quieren mucho, me tienen mucho cariño, atención por lo menos si me tienen. Sí, entonces, y así, muchísimos, agradecerle a todos los que interactúan en redes sociales, ayudan muchísimo, mucho, caricaturistas, los que hacen los memes, qué barbaridad, mujeres, hombres, que nos hacen reír muchísimo, si no sería muy aburrido todo, pero es de risa, vamos a ver si al rato me acuerdo de algo reciente.